La selva Trocitos de lágrimas verdes Pían que pían las ramas cargadas de arde Bailan que juegan rituales que bailan las dos Sabían que sabían de amor Los trucos y las hormigantes son Ven y bajan Giran, retornan renacen las selvas Giran, retornan renacen las selvas Giran, retornan renacen las selvas Trotan, tratan, trenan Giran y bajan Giran, retornan renacen las selvas Giran, retornan renacen las selvas Giran, retornan renacen las selvas Aplausos